En esta época de pandemia, nosotros seguimos trabajando casi que normal. Tuvimos la posibilidad de todos aquellos personal que no sea factor de riesgo, grupo de riesgo, que está trabajando en forma remota de cada uno en su casa, pudiendo hacer las actividades que se puedan hacer de forma remota. Y los técnicos de campo y que no somos del grupo de riesgo, seguimos con las actividades de campo, con los ensayos, con las actividades de forma normal. Hoy por hoy, toda la experimental Mercedes, que es la cual depende de la oficina de Cade Libres, está con un 90% de personal trabajando, haciendo todo lo que sean las tareas esenciales, los laboratorios funcionando normalmente, las actividades de campo de la experimental normal. Y desde las agencias, que son siete acá en la zona, en la costa del Uruguay, haciendo todas las actividades que estaban previstas o planificadas de los diferentes proyectos. Eso se sigue haciendo casi que normal, digamos. Bueno, me decía que estuvieron distribuyendo semillas y haciendo un seguimiento de estas. Aquellas personas que quieran acceder, ¿cómo tienen que hacer? Bien, sí. Ahora en este tiempo de pandemia, el programa Pro Huerta siguió distribuyendo las semillas, un poco distinto a lo que se venía haciendo en los años anteriores, que era por ahí una entrega un poco más personalizada y más en los barrios con los promotores. Este año, bueno, debido a la situación que todo el público conocimiento, digamos, lo que se hizo fue trabajar con los municipios, ya que cada municipio tenía su área de trabajo con respecto a esto del COVID. Entonces, como para no superponer actividades, lo que se hizo fue, desde la oficina de acá de Libres, que depende de los municipios de Paracucheta o en plan Libres, Tapevicoagua, Viravilla, Pellú, se le entregó a los municipios, digamos, las semillas, y ellos fueron, a través de su personal, los que hicieron la distribución a los beneficiarios. Y en Libres, con algunos de los promotores que siempre trabajamos, y con entregas por ahí muy puntuales cuando venían acá a la oficina por alguna cosa, bueno, teniendo siempre los rescados necesarios, digamos, y se hicieron la distribución. Así que eso también, ya hoy por hoy, el programa sigue funcionando, pero la distribución de semillas ya se completó. Hemos entregado al 100% de los que teníamos, de los kits que nos enviaron, así que eso está completo. Bueno, veíamos hoy una huerta de demostración, cuéntenos de qué se trata. Sí, eso también pertenece al programa Pro Huerta, y lo ejecutamos acá desde Inta de Libres, con la colaboración de Willy, que Willy es el experto en huerta y trabaja para la provincia, es técnico de la provincia, digamos. Entonces tenemos un compromiso de trabajo entre provincia y el Inta de Libres. Y bueno, es una huerta que la llamamos demostrativa, donde sembramos todas las semillas de épocas de que viene del programa Pro Huerta, con la intención de hacer capacitaciones y que sea abierta al público para que el público pueda ver y aprender de esas cosas.